Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, viernes, fin de semana. Un saludo gigantesco para todo el mundo, donde quiera que se encuentre, buenas noches, bienvenidos a través de Radio Coronos. No importa el día que usted escuche este programa, ni la hora, no importa, allí queda para siempre. A través de la red de internet, y bueno, si el tema le ayuda, le sirve, le indica algo, pues aprovechelo, no importa la fecha. Con toda la gente linda, bienvenidos. Un saludo gigantesco para todo el mundo. Vamos a hablar de un tema complicado, tabú, difícil, pero que requiere de que hay que hablarlo. Vivimos en una sociedad todavía arraigada a una cantidad de conceptos supremamente errados, dogmáticos, limitantes. Y hemos hablado en estos días de ciclos, con la llegada de la primavera. Entonces vamos a hablar de algo bien interesante. Vamos a hablar de mujeres. Y vamos a hablar de hombres. Pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con el ciclo menstrual de la mujer. Es increíble que uno escucha a algunas mujeres determinadas expresiones frente con su periodo. Y se quejan, lo maldicen, se molestan. Y tienen una concepción supremamente equívoca de la menstruación. A tal punto, a tal extremo, que aún personas que trabajan en los medios de salud, llegan a tener el concepto de que la menstruación es algo sucio, inmundo, cochino, que es totalmente despreciable. Partamos de un principio. El ciclo biológico de una mujer le permite procrear, le permite gestar la vida, le permite desarrollar dentro de su vientre un ser humano. Cada menstruación es el símbolo de un óvulo que fecunda, que se prepara, se fertiliza para ser fecundado. Cuando el óvulo no es fecundado, pues, llega al ciclo menstrual, que muy al contrario de ser una limpieza, es un proceso biológico, hormonal, en la mujer. Uno se puede detener a hablar con mujeres que estudian medicina, que han terminado medicina, que son médicas, doctoras, y el concepto que tienen sobre la menstruación es supremamente pobre. Ocurre lo siguiente. Una mujer cambia su temperamento y su estado hormonal cada tres días y medio. Por eso dicen que las mujeres son más raras que un perrito a cuadros, o que un copo de nieve de color azul pollito. Y dicen que a las mujeres no les entiende nadie. No es que no se entiendan las mujeres, es que no se entiende el proceso de cambio que sufre una mujer. Un ciclo menstrual corresponde a 28 días. De hecho, el mes, la palabra mes que nosotros utilizamos comúnmente, proviene del menstruo. El menstruo era el mes lunar. Y la menstruación viene del mes lunar, 28 días exactos, que tienen la duración de la fase de la luna. La mujer puede empezar a menstruar hacia la edad de 9, 10 años, cuando es muy prematura, luego hacia los 11 y empieza su desarrollo ovulatorio, con la capacidad de la gestación de la vida, produciendo una cantidad impresionante de cambios, tanto hormonales, físicos como mentales. Cuando una persona trata de evaluar a una mujer mentalmente hablando, lo primero que tendría que tener en cuenta es saber en qué periodo de su ciclo se encuentra. Si está en el inicio de su ciclo menstrual, si está en la mitad de su ciclo menstrual, si está al final de su ciclo menstrual, porque cada mujer tiene cuatro personalidades durante un mes. Entonces, muchas mujeres, aún personas que estudian psicología y toda esta serie de cosas, no tienen ni la más remota idea del tema, y tratan de coger a una mujer y generalizar su aspecto mental durante todo el mes como un común denominador. Y la magia de la antigüedad nos habla de otros temas, de otras cosas. Y es lo que vamos a hablar esta noche, mire. Nuestro cerebro produce una cantidad impresionante de hormonas, y estas hormonas producen determinados estados anímicos, determinadas características, determinadas alteraciones. Una mujer que planifica con determinadas hormonas, cambia su estado emocional, cambia su aspecto físico, cambia y altera todo su metabolismo. Entonces, la gente que la ve, va a pensar que la persona cambió emocionalmente, o que se deprime, o que es muy frenética, muy hiperquinética, pero cambia. Pero nadie se pone a pensar que es por el famoso planificador o elemento que está utilizando. Vamos a ver, Comenzamos a hablar del ciclo. Porque el programa es muy cortico y el tema es muy largo. Cuando una mujer empieza a tener su ciclo menstrual, pasa algo muy curioso. Después de que se acaba la menstruación, y ya ha pasado la menstruación, de ese primer día, del momento en que cesó la menstruación, a los tres días y medio, la mujer siente un descanso, ya se relaja, se siente más tranquila. Ya pasó el malestar premenstrual, y ahora se siente libre, y trata de volverse a estabilizar emocional y físicamente. Tiene una mayor relajación mental, su temperamento ha cambiado, su piel luce más radiante, ya no tiene los malestares, y como que empieza a sentir una energía extraña. El cerebro de la mujer empieza a trabajar de una forma muy tenaz. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a generar una cantidad de químicos. Sus glándulas empiezan a generar una cantidad de hormonas, empiezan a producir una cantidad de cosas, que van a estimular el próximo óvulo. Desde el momento en que se acaba la menstruación, empieza a estimularse otro óvulo, a prepararlo, y el cerebro de la mujer comienza a producir una cantidad de químicos que le van inundando a la mujer de energía, de feromonas, de estímulo, le hacen que las caderas sean más anchas, que los senos tiendan a crecer un poco más, y le hacen rozagante, su cabello brilla. Eso ha pasado tan solo tres días y medio. De esos tres días y medio, a los otros tres días y medio, para completar la primera semana, la mujer empieza a sentir un dinamismo muy grande. Se vuelve muy activa, se mueve, sube, baja, va, viene. Siente un llamado muy profundo hacia la vanidad. Eso es algo que no es capricho a las mujeres. Eso es innato en las mujeres. Así que, señores, no se preocupen, porque ya quieren ir al salón de belleza, maquillarse, comprarse ropa, lucir hermosa. Es algo químico dentro de ellas, que no lo pueden controlar. Excepto cuando la situación, pues ya, se sale de las manos. Y la mujer siente ese llamado a verse así, atractiva. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo, todo su organismo, está generando un proceso químico supremamente alto. Entonces, la mujer que una semana atrás, estaba de un genio que no se lo aguantaba a nadie, lleva tres días y medio de una manera, y tiene otros tres días y medio de otra, pues está confundiendo a la gente que le rodea. Completa la semana. Los siguientes tres días y medio, cuando se llega a los diez días y medio, onceavo día, después de la menstruación, la mujer siente una fuerza impresionante. Está muy dinámica, puede bailar veinticuatro horas al día, siente una gran atracción, irradia una especie de energía toda extraña, porque está en aumento de su capacidad de feromonas, y está empezando a entrar a su periodo de ovulación. En ese momento, su cerebro, ¿qué hace? Inunda de energía a la mujer, preparándola para un embarazo. Y ayudando a la mujer, es supremamente dinámica. Puede hacer cincuenta mil cosas al tiempo, ir, venir, parece que no se cansara. Y empieza a tener una mayor voluptuosidad, y es más atractiva, violentamente atractiva. Por eso mucha gente que viola a las mujeres, las viola y la mujer violada quedó en embarazo, porque hay una atracción demasiado fuerte. Eso no lo regula ni siquiera la jurisprudencia, no lo regula la psicología, nadie se pone a mirar ese tipo de cosas de lo que existe en ese momento. La química es muy poderosa, la química animal. Y la mujer empieza a tener deseos sexuales. Su cuerpo se lo exige, su cuerpo se lo dicta, su cuerpo se lo dice, porque está ovulando. Y eso no es una cuestión ni de cultura, ni de amor, ni de fidelidad. La mujer no tiene nada que ver con el mundo humano. Esto todo tiene que ver con el mundo animal e instintivo. Su cuerpo está generando todo eso, porque la mujer está ovulando. entonces llegamos a los 14 días, a la mitad del periodo, y la mujer está totalmente en su punto clímax, inundada de esa energía, para, en el caso, que quede en embarazo, pero donde su temperamento está supremamente alto también. Día 16, después del ciclo menstrual, el óvulo solo dura vivo dos horas, no más. No tiene más vida el óvulo, sino dos horas. Si no se fecundó en esas dos horas, se muere. Una mujer no queda en embarazo el día que tiene la relación sexual. Olvídese de eso. Usted queda en embarazo casi tres días después de haber tenido su relación sexual. Aproximadamente entre las 36 y 48 horas después es cuando se fecunde el óvulo. No el día. Eso quiere decir que usted se puede ir a pasear hoy viernes, la pasa rico sábado, domingo, el domingo por la noche tuvo relaciones sexuales y va a quedar en embarazo entre el martes por la noche y a cualquier hora del miércoles. El espermatozoide del hombre puede durar vivo 72 horas dentro de todos los canales o conductos de la mujer. Cuando el ébolo se muere, envía una señal química al cerebro. ¡Ey, paren! Aquí no funcionó esto. Se murió. Nada, chao. Ya no hay embarazo. Paren, cierren la puerta. Cierren las llaves. ¿Y qué pasó? Que al otro día la mujer se levanta y siente que hay un cambio. Tiene todavía los restos de energía, pero siente que algo pasó dentro de sí misma y automáticamente empieza el descenso. Se vuelve apática los tres días y medio para llegar a los 21 días. Empieza a sentirse de caída. El cabello perdió su brillo. Se contrae. En esa fecha siente que está adelgazando. Que los jeans le quedan más anchos. Siente mal humor. Se siente incómoda. No se halla. Empieza a volverse irritable. Su cuerpo empieza a sentir como si tuviera una camisa de fuerza. Hay una presión muscular muy alta. Hay problemas digestivos. Puede tener cistitis. Y el cuerpo lo que está haciendo en ese momento es recogiendo toda esa energía que no se utilizó reabsorbiéndola y cambiando la dinámica del cuerpo. Y la mujer cambia en su psiquis. Día 24. El asunto se complica porque empieza a tener malestar dolor sensaciones incomodidad dolor en los senos dolor en la cintura mal genio siente una pesadez enorme le cuesta trabajo y siente un hipercansancio. Llegamos al día 26. El día 26 se empiezan a complicar las cosas. Empieza una presión bajita porque viene a comenzar el desprendimiento de todo lo que es en el endometrio. Se va a desprender toda esa cantidad de químicos que no son ni sucios ni cochinos ni nada de eso. Entonces empieza un pequeño flujo. Y ese desprendimiento es en carne viva. Eso no es así con anestesia y con calma no. El desprendimiento es en carne viva. Empieza a producirse el desprendimiento y en la medida que va produciéndose el desprendimiento que ustedes llaman los famosos cólicos empieza a producirse una hemorragia. Ese desprendimiento de toda esa cantidad de químicos que hay en el útero y en el endometrio va desprendiéndose y obviamente va a salir y sale y al desprenderse pues produce la hemorragia. que dependiendo de la fase de luna puede ser una hemorragia leve o abundante y ya dependiendo del estado de la mujer también normalmente dura el día 24 al día 28 29 más o menos ya si las mujeres tienen otro tipo de complicaciones y han tenido una vida sin control pues pueden llegar a tener menstruaciones muy abundantes. hay mujeres que menstruan dos veces al mes porque se colocan una cantidad de anticonceptivos eso les altera totalmente su metabolismo entonces la mujer cambia demasiado cada tres días y medio uno cuando convive con una mujer tiene una persona totalmente diferente 14 8 días de los primeros 14 días de mucho estímulo 8 días después de la de la ovulación de una persona supremamente difícil de entender pero uno la entiende porque uno no conoce el 90% de separaciones se producen después de la ovulación entonces esto lleva aquí hay una serie de ciclos este ciclo de la mujer llega a producir una cantidad de energías que si son bien utilizadas bien aspectadas pues la mujer tiene un poder supra humano puede hacer muchísimas cosas con esa energía que irradia tanto en el comienzo de su ovulación como al final de su ciclo cuando la mujer queda en embarazo pues el cerebro sigue produciendo esa cantidad de químicos para alimentar ese bebé y darle energía a la mujer para poder continuar funcionando por eso las mujeres que están en embarazo nunca se cansan lavan planchan concinan hacen mercado suben baja corre siguen y con más energía que si no estuvieran embarazadas y eso va hasta el mes séptimo el mes octavo cuando el niño comienza a ubicarse ya sobre lo que es el conducto ubicándose para el parto y la mujer empieza a sentir que se ensancha la pelvis empiezan los dolores de cintura la incomodidad y ya la preparación para el parto cuando una mujer tiene un parto es exactamente el equivalente a que un hombre bien entrenado hiciera pesas en un gimnasio durante unas 12 horas seguidas sin parar así más o menos es el parto natural de una mujer tiene un consumo de energía pero impresionante entonces la naturaleza debe entregarle toda esa energía y a la mujer para el momento del parto y así funciona en ciclos nosotros ignoramos que la mujer tiene esa serie de cambios y por eso entramos uno como hombre a ser caprichoso y a suponer y a sugerir que la mujer no la entiende nadie y que la mujer molesta demasiado unos días está toda linda toda amable y al otro día no pues está como una tatacoa está peleando por toda esta una pelea era terrible cuando no es así hay mujeres que ni siquiera reconocen que tienen un ciclo de cambios netamente hormonales que no se pueden aplacar solo el deporte una un conocimiento de estos cambios una determinada balance en la alimentación le ayudan muchísimo cuando llega el ciclo menstrual pues hay muchísimas cosas para regular para ayudar a que el dolor sea menos intenso y lo primero es relajarse cuando una mujer no se relaja pues el dolor va a ser más fuerte cuando la mujer se relaja y se distiende el abdomen el desprendimiento es menos doloroso eso hace que la mujer cambie por eso en magia o en la magia el conocer estos periodos de la mujer por ejemplo un hombre que tiene su esposa aprovechela de un día después hasta el treceavo día bueno hasta el catorce pero cuidado con los embarazos la irradiación de esa energía de la mujer si usted está bien con ella lo cubre de una magia muy intensa los segundos catorce días es mejor como que ser más calmado más sereno más relajado la mujer irá a ella una energía muy alterada no es que sea mala y ya durante la menstruación la mujer tiene unos poderes tenaces hay muchas preguntas sobre el tema si se puede tener relaciones sexuales en cualquier fecha no tiene nada que ver no hay ningún problema y no hay nada malo la biblia con sus conceptos raros pues allí se decreta que la mujer es inmunda e impura cuando está menstruando y muchas mujeres han vivido con ese tipo de condicionamiento mental y eso ha sido pues hombre un daño psicológico en mucha gente de un comentario supremamente sesgado ridículo que no corresponde con la realidad las mujeres no son diferentes porque estén o no menstruando y la menstruación no es algo inmundo o terrible o sucio el olor o el aroma de la menstruación obedece a que cuando cae la sangre se unifica con el oxígeno y se descompone produciendo un gas que se llama metano o pentano que es el gas característico de la sangre que se liquefacciona como se evita con un poquito de aseo no más así de simple y bueno ya lo demás es cuidado personal y tratar de mantener pues un conocimiento de los cambios o de los ciclos que cambian por eso la mujer después de su ovulación desea más ternura desea más ese apoyo desea más esa comprensión que de pronto la pasión de los días en que está ovulando es un tema así esto no me ha sido un comentario así abuelo de pájaro porque hay muchas personas que ignoraban muchas cosas de estas bueno invitación mañana para todos los oyentes a Wicca la Escuela de la Maya a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde estaremos atendiendo el bono mañana no se vayan a quedar sin él está el ritual de la sábila está la entrega del botón la moneda regalos para ustedes por favor pasen a reclamar sus cositas a Wicca si no vamos a disponer de ellas después ya no puede reclamarlas de verdad a los oyentes por favor pasen a reclamar hay cosas que tienen ahí ya muchos meses por favor pasen a reclamar sus cositas sus fotografías sus cartas las manos todo lo que tienen en Wicca invitación para todo el mundo y mañana el bono de mucho regalo a partir de las 9 en punto de la mañana y hasta las 2 de la tarde si se agotan se agotaron nos preparamos invitamos para el ritual del lunes cuarto menguante magia super poderosa les cuento el lunes a las 7.30 de la mañana invitación para toda la gente a Wicca mañana sábado donde Junior 703-02-51 el teléfono de Junior en la calle 44 donde Michael 702-42-24 donde Michael en Cedritos un mensaje de texto al 373-33 con la palabra oráculo o la palabra W y signo del zodiaco o su signo su animal de la cultura china no voy a sacar los 3 no vale la pena los 3 les digo pero si usted quiere hacerlo hágalo pero uno solo le da la información con los números cabalísticos si usted ya no quiere recibirlos pues simplemente envía a lo mismo 37333 un mensaje que dice salir y ya no se complica la vida vámonos para el break no nos compliquemos la vida vámonos para el break y volvemos con la parte de los hombres ya regresamos ¡Gracias!